Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde vean este video o lo estén escuchando. Bueno, la noticia que dio la NASA que marca la historia en la humanidad, ya que es un descubrimiento muy importante hacia el futuro cósmico como ellos lo marcan, es que detectaron una estrella que está muy lejana, el título dice, como vemos, el Hubble detecta la estrella más lejana jamás vista, le llamaron Erandel. Esta imagen destaca la posición de la estrella Erandel a lo largo de una onda en el espacio-tiempo, y dicen que es tan grande que aproximadamente es 13 millones de años luz. Esa distancia, imagínense, de lo que nos habla, o sea, es un tiempo en años que simplemente no tiene cavidad en el mismo tiempo, o sea, es una cantidad impresionante de años, y esta estrella fue detectada tan lejos que la luz ha tardado aproximadamente 13 mil años, 13 mil millones de años en llegar. Entonces, aquí a nuestra Tierra, y dicen los de la NASA que no creían en el principio, estaba mucho más lejos que la estrella de mayor crecimiento al rojo más distante y anterior, dijo el astrónomo Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, autor principal del artículo que escribe el descubrimiento que se publica en la revista Nature el 30 de marzo de este 2022, o sea, en este día, amigos. Y bueno, esta estrella alberga la galaxia en ese punto, ha sido magnificada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna, que llaman arco del amanecer. Entonces, dicen que Herándel existió hace tanto tiempo que es posible que no haya tenido todas las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean ahora. Esta Herándel está... dicen que fue un poco más del 7% de cuando se creó el Big Bang famoso que llama la NASA. Pueden encontrar toda la información a más detalle en la página de la NASA. Y lo impactante de esto es que... ¿Cómo es posible que puedan observar algo que está a miles y miles y miles de años terrícolas? Ya esperemos que pronto digan que han encontrado planetas habitados por seres inteligentes, ya que la vida se encuentra en todo el universo, amigos. Viviremos más alto, tengamos una conciencia aplicada, apliquemos más la conciencia que hay en todo. Amemos más nuestro planeta, nuestra naturaleza, nuestro cosmos. Gracias por suscribirte. Saludos y bendiciones.